La idea era atender y es atender las necesidades que surgieron a partir de las inundaciones que se dieron en las semanas previas, básicamente en la zona centro y sur del país, donde hay cooperativas que notoriamente se vieron afectadas por estas inundaciones y el Instituto va a reeditar una línea de crédito a tasa cero, es decir, sin intereses, para que aquellas cooperativas que fueron afectadas por las inundaciones puedan acogerse a este beneficio y poder realizar las reparaciones que sean necesarias. Para eso ya tuvimos contacto con algunas intendencias, particularmente con la Intendencia de Florida, pero también con el Sistema Nacional de Emergencias, con Santiago Caramés, a los efectos de poner esta herramienta a disposición y van a ser justamente los SECOED departamentales que van a identificar las necesidades que tengan las cooperativas en estos departamentos y a partir de allí nosotros poder brindar esta asistencia con un crédito a 24 meses sin intereses en unidades indexadas. Si bien el epicentro o el departamento más afectado es Florida, también esta iniciativa va para otros departamentos. Sí, así es. Efectivamente sabemos que hay cooperativas afectadas en varios de los departamentos de la zona centro y sur y por supuesto que no los circunscribimos a un departamento, ni siquiera a una zona, pero sí los circunscribimos a que sean necesidades vinculadas a las inundaciones y por eso esta atención especial del préstamo sin intereses, pero tampoco los circunscribimos a una única modalidad que sea las cooperativas de vivienda, porque allí puede haber cooperativas de productores que se vieron afectadas por las inundaciones, puede haber otras modalidades que también hayan sentido el impacto de las lluvias durante el mes de marzo y también a esas cooperativas vamos a poder brindarles esta misma asistencia de préstamos sin intereses. ¿Aquellos interesados qué deben hacer? Comunicarse o con el instituto o con los secoet departamentales a los efectos de empezar a tramitar este préstamo que ya queda aprobado a partir del día de mañana en el directorio del instituto y va a estar a disposición de las cooperativas en todo el país. O sea que con los gobiernos departamentales o con el Instituto Nacional del Cooperativismo en Montevideo o los referentes en el interior del país van a poder acercarles esta herramienta que brinda Inacop. ¿Hay alguna fecha tope para solicitarla? No hay una fecha tope, no hay un monto tampoco establecido en esta línea de crédito, la idea es atender a las necesidades que tengan todas las cooperativas que así lo requieran, porque entre otras cosas también recién ahora vamos a poder estar evaluando el impacto una vez que baja el agua, una vez que nos encontramos cuáles son los resultados de esas inundaciones y también cuál es el impacto en cada una de las cooperativas. Por lo tanto, no hay un plazo fijo, no hay un monto, si la intención de atender todas las necesidades que surjan de estas inundaciones tan fuertes que tuvimos en el mes de marzo. Si bien es para estas últimas inundaciones, ya hay antecedentes de ocasiones anteriores donde Inacop brindó asistencia a cooperativas. Sí, nosotros instauramos esta misma línea de crédito a tasa cero por 24 meses cuando la turbonada en el departamento de Paisandú, que hubo cooperativas que sufrieron la voladura de techos y daños estructurales y allí tuvimos la demanda de algunas cooperativas particularmente en la ciudad de Paisandú que fueron atendidas a partir de este préstamo. La idea es que esa misma celeridad que tuvimos en el momento para atender las necesidades de Paisandú también pueda estar a disposición de las cooperativas que resultaron afectadas por las inundaciones.